Si el escape de un interno en una cárcel convencional es difícil, en las Islas María se creía imposible, pero no lo fue para 16 personas. Pues lo hacían a través del conocimiento de las corrientes marítimas, a través de troncos. Los presos eran vigilados en tierra por personal de la Comisión Nacional de Seguridad y por mar por la Marina Armada de México y los tiburones. Sí hay tiburones, incluso desde los puntos de observación se pueden ver en la mañana nadando en los alrededores. Eso no los detiene porque no atacan a los humanos. Quienes burlaron a las autoridades lo hicieron con embarcaciones hechizas y la ayuda externa de conocidos, o tal vez pescadores furtivos. Planean las gentes en que vengan por ellos, porque es muy difícil solos. Aunque el porcentaje de reos que intentaron escapar en la historia de este centro penitenciario fue mínimo, la mayoría tuvieron como objetivo llegar a la próxima isla. Algunos los dieron por muertos, pero aparecieron años después en diferentes partes del país, uno en Tijuana. Se lanzaban a la mar y muchos llegaron a ser descubiertos después de dos, tres años en la plataforma continental, fundamentalmente en Nayarit, hubo uno en Baja California, que lo encontraron después de tres años que ya creían que había muerto. Las torturas también fueron realidad. Durante décadas, los gobiernos mandaron a sus opositores a las islas. Los malos tratos iban desde escasa alimentación y aislamiento hasta torturas físicas y mentales. Las Islas Marías también han formado parte de la narrativa mexicana en guiones de novelas, programas de televisión y películas. La obra más reconocida fue la película Islas Marías, filmada ahí en 1951, bajo la dirección de Emilio el Indio Fernández y la actuación de Pedro Infante. La luz del cielo que Dios me da Aquí es donde se almacenó esa sal que cosechó Pedro Infante. Quizá fueron dos escenarios. Ajá, así es. Uno de los emblemáticos es la casita y otra parte es la bodega. Esos barrotes sostenían el camino que llevaban hacia la casa en donde se filmó la película con el actor Pedro Infante. Sin embargo, en el 2018, el huracán Huila arrasó con todo. Es una casa de madera, pues por lo ende no soportó las ráfagas de viento y el agua que ingresó. Estas son algunas de las realidades que parecieran mitos encierran las Islas Marías. Con lo que concluimos esta serie de tres entregas de la cobertura especial de Grupo Gili. El Imparcial en Sonora, La Crónica y Frontera en Baja California. Con producción de Walter Moreno, José Ibarra. Siempre en la noticia.